Tristemente convivo cua tu ausencia Sobrevivo a distancia que nos nega Mentre esmordeo a frontera entre dos mundos Sen decidir carveres por dejarme A calma que me sillo para amarte Que debería ser sofrido por la tuva indiferencia A miña retirada preventiva Nuna batalla que ya sei perdida Resolto a non entrar jamais en ti Pero non a tortura evitarte Mentre esmordeo a frontera La Minerva Volvido a frontera Gracias por ver el video.